Disfruta de tu tarde, vive lo mejor del cine mexicano. Lo que pasa es que soy muy tierno, de corazón muy amplio. Yo voy, dígame dónde. Las películas que a ti te gustan, ahora más temprano. No te asustes, Patito Orfeo. Y vivieron días de gran felicidad. Bueno, pero, pues, ¿quién lo iba a saber? Acomódate en tu lugar favorito y acompáñanos en Cinemísimo. ¿Me entendió? Claro. De lunes a viernes, a partir de la 1PM Pacífico 3 Centro. Solo por Mexicanal.